Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Capa de Palabra. El día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo rector, Saúl. ¿Cómo estás, rector? Pues muy bien, muy a gusto aquí en compañía de tu presencia. Qué amable. Este es su programa, es usted muy bienvenido. Y aquí estamos para entrevistarlo, ya que es su último año en el colegio. Bien, padre, como primera pregunta me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que más disfrutaba como rector del Instituto Oriente? Lo que más disfrutaba, yo creo que los momentos en los que me sentía acogida en el preescolar. Los niños de preescolar son como muy nobles, son gente pequeñitos, muy de no distinguir alguna maldad, alguna situación así que te dé dificultad para abrazar, para querer. Entonces, ahí era donde me sentí como más a gusto. También creo que los momentos en los que festejamos toda la comunidad educativa, profesores, directivos, Navidad y Día del Maestro, fueron así como mis más grandes momentos de diversión, de sentirme en un buen equipo. La segunda pregunta, ¿cuál es la aportación que brindó al Instituto Oriente que más le gustó? La aportación. Yo creo que el que nuestros alumnos, después de haber egresado de la institución, al momento de regresar en las comidas de generación del festejo del aniversario del Instituto Oriente, me dijeran que se sentían con las herramientas para poder enfrentar lo que es la vida, lo que es el trabajo en la universidad, lo que es su vida diaria fuera de la institución. Eso a mí me dejó como muy tranquilo de que estábamos haciendo las cosas bien, de que el equipo también estaba trabajando bien y de que los estábamos formando de tal manera que pudieran resolver las dificultades y problemáticas de la vida. Pues al fin y al cabo la vida es lucha, ¿no? Claro, eso sí es verdad. ¿Cuál fue su momento más difícil como rector? Yo no diría que hubo un momento, creo que hubo varios momentos. Creo que hubo momentos en los que no pudimos como darle a los alumnos, en específico a unos cinco o seis, como lo que nos habíamos comprometido como colegio. Y a mí me parece que eso nos coloca en una revisión constante de saber qué tenemos que hacer para que estos alumnos pudieran como regresar al colegio de una manera que se sintieran contentos y satisfechos. En concreto quisiera yo pensar más bien en alumnos que tuvieron alguna dificultad académica, a alumnos que tuvieron alguna situación como más de conducta. Y bueno, ellos se quedan ahí todavía como en un trabajo para futuro. ¿Qué va a pasar con Ringo? Es que esa es una pregunta que todos nos preguntamos. Digo, aquí lo tenemos porque de verdad lo estimamos muchísimo, así como usted. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, Ringo, desde hace varios años, tres, cuatro ya, un jesuita que, el padre asistente que nos viene a revisar cómo va el colegio, ya me había dicho que Ringo era tan querido por el colegio y estaba tan adaptado a las instalaciones que se tenía que quedar aquí. Entonces, Ringo se queda en el colegio, me llevaré todo lo que no sea Ringo, pero evidentemente yo creo que Ringo se queda en buenas manos aquí en la institución. Claro que sí, nosotros lo cuidaremos muchísimo. Esa es una gran noticia, de verdad, no sé de cuánto me ha alegrado. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo le gustaría ser recordado por las generaciones que abarcó? Bueno, yo creo que la principal satisfacción que puedo yo tener es que los alumnos se sientan verdaderamente con las herramientas académicas de vida, con todo lo que les pudo haber llevado a experiencias fundantes de valores, de creatividad, de inquietudes por hacer algo por el mundo. Vivimos una situación hoy en día muy difícil, situaciones en las que la injusticia, la pobreza, la falta de amistad, de democracia, etc., son problemas que tenemos en la puerta. Y mi mayor satisfacción es que nuestros alumnos, todo aquel que derece del Instituto Oriente pueda tener esas herramientas para solucionar, para enfrentar y para mejorar el mundo. Si lo logran hacer, yo estaré satisfecho. ¿Qué va a ser cuando ya no sea rector? Digo, muchísimos de nosotros, y así como las demás generaciones que abarcó, nos vamos a preocupar por el hecho de seguir en contacto con usted, poder seguir llevándole la pista, la huella, y nos interesa saber qué va a ser después del Oriente. Realmente ni yo lo sé. Esta semana yo tengo entendido que me llama ya el padre provincial y me explica y me dice qué es lo que tengo que hacer. Yo supongo que, espero que el 15, en estos días, en menos de 5 o 10 días, ya podamos tener una respuesta. Entonces, en cuanto la sepa, con todo gusto se las voy a comunicar a toda la comunidad para que sepan a dónde voy a ir a parar. Perfectísimo. ¿Qué visión ve en el siguiente rector? Bueno, la visión que yo veo es que es una persona preparada, una persona con una capacidad de generar proyectos y que pueda darlos a conocer a todo el equipo del personal de la institución. Veo a un sujeto que me parece que tiene las ganas de entablar una buena relación con alumnos. Veo a una persona que quiere continuar los proyectos que hemos emprendido en el colegio y también veo a alguien que tiene la suficiente experiencia como papá, como académico, como ignaciana, para poder seguir dándole al colegio por algunos años más una dirección que lleve a dar respuestas a las necesidades de nuestros alumnos, a que nuestros papás, todo papá que entre al colegio con su familia, pueda sentir satisfacción de que está en uno de los mejores colegios. No quiero decir que con esto vaya a tener como aprendizajes ahí que ustedes seguramente como alumnos le van a ayudar, como papá le van a ayudar y personal también en general le tiene que ayudar, pero lo veo con muchas cualidades para poder enfrentar esta misión, que es una misión muy seria, muy importante y a la vez con muchas satisfacciones de vida. Bueno padre, por mi parte, nada nos resta decirle que le vamos a extrañar muchísimo, que este siempre será su hogar y que este programa sobre todo siempre estará invitado para cuando quiera o guste decirnos el aviso de que va a ser usted como siguiente escalón y bueno, algún mensaje que usted quiera decir a las generaciones. Pues yo únicamente lo que les quisiera decir es que si pueden el día de mañana ser como testimonio de lo que aquí aprendieron a nivel ignaciano, a nivel de valores, a nivel de la cuestión académica que es algo que es fuerte para nosotros, sería como nuestra mayor satisfacción. Que nunca, nunca, nunca se cansen de ser capaces como de mover el mundo y que sepan que en sus manos está el que la propia vida, la propia realidad, el propio ambiente se pueda cambiar porque depende de ustedes como jóvenes, como estudiantes, como alumnos, como personas que tienen un futuro por delante para hacer las cosas de una manera bella, bonita y bueno, pues que verdaderamente sea un mundo mejor. Bueno padre, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. De verdad esperamos tenerlo aquí de regreso en algún otro momento y bueno, si me gusta acompañarme a decir que recuerden, ¡Todos somos Oriente! ¡Gracias!